Vamos a ver señores un tema de estreno Un tema bonito A cargo de los chupetones Viene el sabor Óyelo Vamos a bailar esta cumbia Viene de estreno Llega de estreno esta cumbia Y dice con tambores Y dice con los tambores Oye nomas esos tambores Esos tambores con el tremendo Fernando el drag Vámonos a bailar un tema de estreno Viene de estreno para La impactante Unión sotidera Con lo que aparecen Vámonos a bailar Vamos a ver señores Se va el saludo Para Monse Yair Martínez Si señor Vamos a bailar con las chicas de la salsa Se va el saludo Para Monse Yair Martínez Osa 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 esta cumbia Terebrundo Y la impactante Y es sotidera Vamos a bailar Ajá Fernando el drag Vamos a bailar esa cumbia Esa danza Aza con lobos Jorge Tosquí Los chupetones Hoy no vas con sabor Aya 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 Llega el sabor Siempre con el tremendo Toda la pata tremenda Bernardo Betral Para Cacho Sombra Asge Asge Y ahora Los chupetones Jorge Tosquí Aza para Jorge Tosquí Es cumbida Taper Roda ¿Verdad? Vámonos 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 Presentes Por supuesto Aferrada Chaparrito De la popular Allá en la popular La gente De casi salsa Empatera Solo chupar banqueros Tremendo Tremendo Conqueros Si señor Vámonos Chicha La gente De quizá Los hermanos Vamos a bailar Quieres un tremendo 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 Toda la bandota Tremendo La banda Tremenda La banda Si señor Toda la banda Y patla Ahí estás Me has apuntado Con la banda Tremenda Allá en el face Seños publicidades Ven Ya presente Toda la banda Lo sacan Es california Con licencia De Saderbo Prochard de Ruiz Allá en el estado De México Vamos a bailar Sabroso El audio Que entre Ya presente Ya ven con Tremendo La banda Tremenda Si señor Y ahora Me truenan los favorcitos De Jol 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 ¡Oyos! ¡Gubia! ¡Gubia Sabusa! ¡Aiza para el TIL! ¡Para Juárez y Jol de Sánchez! La Pátina más solidaria La Real Fuerza La Almanza Solidera Don Luca presente Ya llegó el famoso Perchito Solidero Don Luca presente Puebla La Pata Tomaca Puebla Capital El Tremendo Fernando Vendrá Una cumbia A las mil Margaritas por supuesto Siempre con El Tremendo La Banda Tremenda La Banda La Banda La Banda La Banda La Banda